Bueno y este otro pequeñito se originaba a pasadas las 4 de la tarde a la altura del puente peatonal de la A7 junto al Club La Costa. En menos de una hora también bomberos de Mijas, Policía Local y Guardia Civil han logrado apagar el fuego. Las llamas que han afectado en torno a unos 50 metros de Monte Bajo han sido provocadas por la chispa de una radial del equipo de mantenimiento de carreteras que se ocupaban de colocar una nueva barandilla en el mencionado puente. Los propios trabajadores intentaron apagarlo con un extintor pero el fuerte viento avivó las llamas y rápidamente tuvieron que llamar al 112. Aquí al igual que en Calanova tampoco ha habido que lamentar daños en las viviendas cercanas ni proceder a su desalojo.